Muy buen día familia de Criptoavances, Mateo Sánchez quien les habla y el día de hoy les traigo una cápsula sobre Wanaka Farm, un nuevo NFT game donde su token ya se enlistó esta semana y está próximo a salir, está nuevo, está recién salido del horno, así que vamos a dar un vistazo de qué trata este proyecto, qué trata este juego Play to Earn y cómo tú y yo podemos ganar dinero jugando a este juego, así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero que les quiero compartir, damas y caballeros, es que Wanaka Farm promete ser un videojuego Play to Earn que te va a pagar y te va a permitir generar ingresos por jugar, donde la dinámica es que tú eres un granjero y vas a tener tu propia finca digital, tu propia finca virtual, donde vas a poder cultivar plantas, ganado y ser remunerado con la moneda nativa de su proyecto que se llama Granja Wanaka o Wanaka Farm. Miren acá, es una moneda que ya está en el CoinMarket K, salió esta semana, ya pasó su etapa de preventa, pero actualmente se puede comprar por un precio de 3.19 dólares, perfecto. Mateo, ¿en qué consiste este juego? Vamos a leer un poco, dice el mercado de intercambio NFT son los artículos cosechados que incluyen granjas, artículos, semillas, cultivos, ganado. Estos son los artículos que nosotros vamos a utilizar en la dinámica del juego. Los jugadores se asignan al azar en el juego y pueden renovar o decorar e intercambiar con otros estos NFT o este ganado, estos cultivos, estas semillas o estos artículos. Los jugadores elegirán comprar semillas o mascotas o ambas para cultivar en su finca, súper bien. Los jugadores pueden ir al mercado para comprar artículos decorativos y ampliar su granja, esto está súper bien. Miren, algo que me encanta de Wanaka Farm es que ellos quieren crear toda una economía que te va a permitir generar ingresos, donde las personas van a poder ingresar siempre con un valor fijo de 200 dólares. Mateo, ¿cómo así que 200 dólares? Sí, comprar esta granja para poder participar en su juego siempre va a tener un costo de 200 dólares, lo que va a permitir que todas las personas puedan participar, que no haya una barrera para ingresar en el juego tan alta como lo hemos visto en otros NFT Games, que para tú poder participar tienes que hacer una inversión de 1.000, de 1.500 y hasta de 2.000 y 5.000 dólares en muchos casos. Ellos proponen que esta granja, el precio de su granja para los participantes, para los jugadores, se mantenga siempre sobre un valor de 200 dólares. Mateo, pero es que la moneda de Wanaka Farm fluctúa de precio, entonces vamos a necesitar 200 monedas o simplemente 200 dólares. Te lo explico fácil y sencillo. Vas a necesitar la cantidad de monedas de Wanaka Farm que equivalgan a 200 dólares. Es así de simple. Y con eso vas a poder participar del juego. Vamos a continuar checando el proyecto. Dice, nuestro objetivo es equilibrar los dos pilares principales. Escuchen bien, sumergir a los jugadores en un entorno de juego relajado y lleno de alegría y proporcionar un flujo de ingresos para cada jugador. Súper bien. Si vemos aquí su equipo de trabajo, todos aparecen visualmente. De hecho, nosotros junto con Ronnie nos estamos poniendo en contacto con Kakoin, que es la cofundadora de Wanaka Farm. Esperemos que nos conteste porque queremos traerla a nuestro canal, traer mucha más información acerca de este proyecto que promete mucho. Súper bien. Vemos que tiene un equipo bastante grande y tienen fondos de inversión. A la hora de checar un proyecto NFT Game, es muy importante que ustedes miren que estos proyectos tengan fondos de capital de riesgo por atrás. Porque si no, el proyecto a lo mejor no está capitalizado y no tiene cómo ejecutar su desarrollo. Vemos aquí fondos de inversión muy interesantes. Osbul, que es una plataforma de Launchpad. Dugdao y MoonWally, que es un fondo de inversión bastante grande. De hecho, si nosotros nos vamos a la página de MoonWally Ventures, que es un fondo de inversión, ellos tienen expuesto todo su portafolio en todos los proyectos que invierten. Vamos a ver por aquí abajo que dentro de su portafolio ellos tienen a Wanaka Farm. Vamos a buscarlo. Miren acá. Wanaka Farm aparece dentro de su página, dentro de su portafolio. Entonces hay coherencia con la información. Vemos que esta información es verídica. Tenemos cómo confirmarla. Y en cuanto a los fondos de inversión, nos da bastante seguridad. Si nos vamos a su Twitter, vemos que tienen una comunidad ya de casi 70 mil seguidores, 67 mil para ser exactos. Es un proyecto que tiene mucho hype en estos momentos. Si vemos qué personas o qué proyectos lo siguen, vemos a Osbul, que es uno de sus patrocinadores, a Pulse, Play2Earn y Kakóin, que es la cofundadora. E incluso al final del video, si te quedas hasta el final, te voy a enseñar una página donde te vas a poder enterar de todos los NFT Games mucho antes de que salgan al mercado. Así que si esto suena bien para ti, te sugiero que te quedes hasta el final del video. Continuamos con Wanaka Farm. Damas y caballeros, ¿qué les puedo decir de este NFT Game? Va a funcionar muy similar a lo que es Plan vs Undead, pero gráficamente y en la dinámica del juego va a ser mucho más interactiva. De hecho, les voy a compartir aquí un tráiler. Chequen este proyecto. Miren el tráiler, los gráficos están bien elaborados. Bien chingón. Me imagino que es un poco de los cultivos que vamos a poder tener, el ganado que vamos a poder generar. Recuerden que todos estos artículos es lo que rige la economía del juego y es lo que vamos a poder intercambiar por su moneda nativa, Wanaka Farm, que tiene un valor en el mundo cripto y ya está en el CoinMarketCap. Súper bien. Miren acá, este es el modo granjero. Está muy chingón. Caramba. Felicitaciones, se ven muy buenos los gráficos. Vamos a ver acá. La dinámica, así vamos a estar sembrando. Ok. Escogemos la planta que vamos a sembrar. Y se siembra automáticamente. Muy bien, muy bien. Aquí. Ok, ok. Así vamos a poder sembrar el ganado, las ovejas, vacas. Recuerden. Vamos a ponerle aquí pausa. Recuerden, damas y caballeros, que los NFT Games no son solamente un juego, sino pueden ser un business que se pueden asemejar a los negocios del mundo real. Entonces, imagínate cuánto te costaría tener una finca y cuánto te rentaría, cuánto te dejarían ingresos mensuales. Ahora, cuánto te cuesta entrar en Wanaka Farm. Te dije ya que 200 dólares. Y no sabemos cuánto puede generar mensual. Todo puede ser proporcional a la inversión. Pero es interesante que ustedes comiencen a asimilar los NFT Games de esa forma. Súper bien. Así básicamente se ven los gráficos del juego. Y como ustedes pueden ver, es un juego bastante bien elaborado. Así que, damas y caballeros, pues este es el proyecto que les quería traer. Wanaka Farm. Y lo prometido es deuda. Y les quiero enseñar rápidamente una página donde ustedes pueden encontrar juegos NFT Games mucho antes de que salgan al mercado. Se llama play2earn.net. Se las dejamos en la descripción. Miren que acá ustedes pueden enterarse de muchos NFT Games que están próximos a salir. Les tiro ahí el dato. Espero que este video te haya gustado. También recuerda seguirme en mi canal de YouTube si quieres más información acerca de mi trabajo. Recuerda suscribirte, dejar tu opinión aquí en la caja de comentarios. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.